No es la primera vez que en la unidad educativa Chuckyabomarca, que está ubicada en la zona de Santa Rosa de la ciudad del Alto, ocurre que el agua ingresa a las aulas en temporada de lluvias de acuerdo al director y los maestros. Ya hace años atrás atravesaron por el mismo problema y hasta ahora las autoridades de educación de la alcaldía del Alto dicen que no hacen nada pese a los reclamos. Cada vez como estamos ya en época de lluvia, estas semanas ha ido lloviendo, entonces entra agua, va filtrando de la parte superior y lo va poniendo toda esta parte. Justamente ayer ha llovido y esta mañana he llegado y hay bastante agua. En el aula de computación los alumnos tuvieron que colocar estos letreros que dicen prohibido pasar, ya que por esa área es donde siempre llega el agua de lluvia y es bastante peligroso, ya que hay dos enchufes y cables de energía eléctrica. Para evitar alguna desgracia, los colocaron con yurex o cinta adhesiva. Dime que ocasione un corte de circuito y ocasione, bueno, las máquinas se arruinen. ¿Justamente los enchufes están en el cloros con yurex? Sí, lo he tenido que poner allá con nylon y después lo he colado con yurex porque gotea. Como el agua filtra ahí, justamente cae el enchufe, el interruptor de ahí. Todos pedimos solución, que haya una respuesta, que nos den solución a esta parte de la refacción del techo y así podamos evitar cualquier desastre que se pueda presentar. Bueno, según declaraciones de maestros de esta unidad educativa Chuckyago Marca en la ciudad del Alto, se han podido identificar algunos agujeros en los techos de este colegio. Bueno, son en realidad techos de policarbonato con los que cuenta la unidad educativa y por el desgaste, esto también ha generado que esta unidad educativa sinunde, no solamente las aulas, sino también la cancha de fútbol, una cancha de parqueta además que está en esta unidad educativa. Como saben, anoche ha llovido bastante torrencialmente. Pero ¿qué ocurre en otros sectores de la unidad educativa que está en la zona de Santa Rosa? Así los encontramos, con los techos de policarbonato rotos por donde ingresa el agua. El tinglado también presenta goteras, según el director del establecimiento educativo, que recalca que las lluvias dañaron la cancha de parquet. Y consecuencia de eso es que aquí el parquet mismo que usted ha podido observar se está levantando por las lluvias con esa cama que lo he mostrado. Limpiamos, ¿no? Aquí pasan niños, trotan la parte de actividad deportiva. Y eso es nuestra gran pena. Un mes casi de la conclusión de la gestión escolar y las autoridades, nada. En el tiempo del descanso pedagógico han venido a refaccionar los mingitorios. Ellos piensan que ya han cumplido, que ya nuestra unidad ha sido atendida, pero se han olvidado de los techos, las calaminas, etcétera. Los policarbonatos en el hall principal y esa es nuestra mayor preocupación. Ha visto usted, está charcos de agua y los niños pueden llegar inclusive a enfermarse, etcétera. La próxima semana vamos a salir, nos vamos a concentrar al Hachauta y vamos a ir a reclamar todos los padres de familia a la cabeza de los delegados de curso, consejo educativo, porque ya no podemos aguantar más.